Durante décadas, cuando llegaba una cerveza a República Dominicana que pretendía amenazar a la marca líder que era la cerveza Presidente, Cervecería Nacional Dominicana utilizaba la estrategia de tomar una marca, digamos, muro de contención, que casi siempre era la marca Bohemia. En efecto, la razón de ser de Bohemia era precisamente esa, utilizarla como la marca que iba a impedir que el rival llegara directamente a presidente. De manera que, de cara al consumidor, se mantuviese la percepción de que el presidente era la marca líder y que ese liderazgo no estaba en tela de juicio y que todo el que llegaba quedaba entonces relegado a un segundo plano compitiendo con cerveza Bohemia. Casi siempre ese plan se le dio. En una ocasión ocurrió algo inesperado para ellos, que fue que con la campaña TTT, tú estás en lo tuyo, la marca Bohemia llegó a vender más que la misma presidente, algo que ellos no querían. Y eso se inscribe en aquello que cito mucho, que es la ley universal de las consecuencias imprevistas, que para muchos es un asunto como de que lo no deseado, pero no. Tiene que ser así porque en la incertidumbre es que hay libertad. Y como dice una escritora por ahí, que me omito el nombre ahora, ella dice, sin incertidumbre no hay libertad. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que Luis Abinader, en el ámbito de la política, está utilizando la misma estrategia. Porque tiene un elemento que le está, digamos, pisando la sombra, como se dice. Es una figura política que según sus encuestas la plantean como la figura mejor valorada inmediatamente después de Luis Abinader. Yo no voy a ser mezquino. Me parece que esa figura política en el ministerio que le ha tocado ha hecho un muy buen trabajo. Estoy hablando de David Collado. Todo el mundo sabe en República Dominicana que David Collado tiene su proyecto presidencial. Todo el mundo sabe que la familia Vicini está detrás de ese proyecto presidencial. Entonces, ahora mismo hay una situación de cara al año 2024 en donde hay varias facciones pujando por la vicepresidencia, incluyendo a la misma Raquel Peña, que está pujando por quedarse, por repetir en ese cargo. Pero en el caso de David Collado, el presidente está claro con él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Luis Abinader para contener el avance de David Collado y que no le sea sombra a nivel, no solo de figura presidencial, sino como líder en el PRM? Porque hay algo que tenemos que tener claros. Si Luis Abinader se reelige, si se reelige, si gana y se queda hasta el 28, luego lo que le toca, al menos en teoría, es irse para su casa. Pero usted y yo sabemos que en política dominicana no se da ese fenómeno. Así pues, lo deseable, el escenario favorable para Luis Abinader es básicamente el siguiente, quedarse siendo el líder del PRM, fuera del poder. Y para que eso se dé, debe darse que la figura que quede en el partido como candidato, aquí voy a ser maquiavélico, no gane la presidencia en el 28. De manera pues que se plantee que Luis Abinader sea un elemento requerido para apoyar a un candidato en el 32. Pero el punto es que el presidente tiene esa figura de contención, así como la cerveza presidente tenía a Bohemia, Luis Abinader tiene el elemento que va a hacer esa función de cara al avance de David Collado, y ese es Roberto Ángel Salcedo. Sí, señores, Roberto Ángel Salcedo, alias Robertico, de cara a los intereses políticos en el juego de poder de Luis Abinader, cumple con la función de ser la figura que el presidente pondrá en el camino de David Collado. Los pondrá a competir de manera que él se quede solo en la posición de candidato y líder del PRM, porque nadie espera que en el 28, nadie espera que en el 32, Roberto Ángel Salcedo resulte ser el candidato presidencial. Claro, ese es el plan de Luis Abinader, que Roberto Ángel Salcedo le piche ese juego. Pero el presidente no tiene el manejo discrecional para disponer de Roberto Ángel Salcedo para que le cumpla ese rol siempre. Hay que ver hasta qué punto llega o hasta dónde llega. Ahora, en lo inmediato, Roberto Ángel Salcedo está cogiendo cámara con el beneplácito del gobierno. ¿Por qué? Porque se necesita una figura a nivel de las masas, ¿no? Que sea la contraparte de David Collado. Ese es el auténtico rol de Roberto Ángel Salcedo, y es por eso que el presidente lo ha apoyado tanto. Una figura joven que supuestamente tiene arraigo o aceptación en las masas, que supuestamente puede lidiar con eso. Esto último no me queda claro, pero amén, ahí va. Así pues, sea esta la figura que en el terreno de la competencia política interna en el PRM sea ese elemento a competir con David Collado. Y en el entorno de David Collado, veían venir eso. No duden ustedes que muchos comentarios criticando el ascenso de Roberto Ángel Salcedo hayan venido precisamente de la esquina de David Collado a sabiendas de lo que se pretendía con este muchacho. Una estrategia más revelada en el juego de poder del escenario político de República Dominicana. Ese es nuestro deber, esa es nuestra misión, ir más allá de las noticias. Mucha gente criticó en su momento el ascenso meteórico de Roberto Ángel Salcedo, sin entender que detrás de ese ascenso lo que había era un Luis Abinader, digamos, echándole maíz al muchacho, preparándolo para que cuando llegue el Judgment Day, el día del juicio, enfrentarlo a David Collado. Así pues, no se dé un enfrentamiento directo con Luis Abinader, enfrentamiento que favorecería a David Collado porque de manera irrevocable lo colocaría en el mismo espectro del presidente, dándole a él también un aura de figura presidencial. Eso es lo que hay detrás y usted lo acaba de descubrir acá en nuestra plataforma. Señores, un duro golpe ha recibido el proyecto de Abel Martínez. 16 personalidades del partido a nivel de Comité Central le renunciaron. Y lo más asombroso no es eso. Lo más asombroso es la razón por la cual le renunciaron. Algo inaudito. Se están quejando de ser incluidos en el proyecto de Abel Martínez sin consultarles. Entiéndase, según dicen ellos, que los nombres de los apuntaron en una lista y les asignaron funciones. Y ellos, en buen dominicano, se encojo aquello. Y a razón de que, bueno, a razón de que a ellos no los consultaron y consideran eso una falta de respeto. Pero junto a la falta de respeto, sin duda, esto también se puede ver como un acto de soberbia. Yo he recibido la información, y es la primera vez que lo digo, vía distintas fuentes, que Abel Martínez está manejando con una soberbia de ribetes heliogábalos. Heliogábalos es la palabra más rimbombante que se puede usar para la soberbia desbocada. O sea, él está en heliogábalos mode on. Así está Abel Martínez. Y dicen ya, a modo de chiste, que si eso es ahora que él es candidato, si llega a ser presidente, los va a sacar a todos a patadas del partido y se va a quedar él solo. Eso es lo que están diciendo algunos en el PLD en torno al accionar de Abel Martínez. Que se le está yendo aquello a la cabeza. Y Abel Martínez tiene que recordar que la ley está del lado de aquel que decida hacerle pasar un mal rato este 2023. Porque es evidente que Abel ha olvidado que el mecanismo que se utilizó para seleccionarlo como candidato en el 2022 es un mecanismo alegal, no ilegal. Es alegal porque corrió paralelo a las leyes. Una consulta interna en donde los perdedores se comprometen a aceptar el resultado y a llevar al candidato, a apoyar al candidato ante la junta. Pero si aparece una Juana de Arco que diga hay que hacer primaria porque lo legal es eso, pues hay que hacer primaria. Y Abel Martínez tendrá que volver a competir. Es por eso que este tipo de escándalos no le convienen al precandidato del PLD. Él pasará a ser candidato oficialmente cuando pase el periodo de convocatoria de una primaria de ese partido, que eso es lo que manda la ley. Pero por ahora es, digamos, el candidato de consenso. Pero todo consenso se puede quebrar. Todo acuerdo se puede romper. Entonces, Abel Martínez, por lo visto, ha perdido eso de su norte. No lo tiene claro. Y con cada accionar en esa línea, por eso que ustedes ven, por ejemplo, que Domínguez Brito no está en el coro. Margarita dice, apártate. Danilo Medina, bueno, yo lo veo feo. Si con quien él cuenta y es con Danilo Medina, yo lo veo feo. Abel Martínez. Entonces, 16 miembros de un partido que te renuncien. Personas que están por encima de lo que se conoce como el simple activista del partido. No es un compañerito de la base, sin que esto suene despectivo. No, no, no. 16 dirigentes a nivel del comité central. Porque supuestamente le dieron funciones y los colocaron sin su permiso, sin su consentimiento, sin preguntarles, sin consultarles. Que no solo es un acto de soberbia, sino que también es un acto de irrespeto. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Y también es un acto de teléfono. Excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Chau.